Todos estamos seguros que seguiremos triunfando y con tu piedra llevando tu amor tan divino y puro Por eso es que virgencita decimos al mundo entero que tu eres lo primero en esta tierra bendita Virgen de Chiquiquirá nosotros gracias te damos porque contigo triunfamos cuando nos dicen perdón Y esa dulce bendición tan hermosa e incomparable no olvidaremos madre por toda la eternidad Virgen de Chiquiquirá nosotros gracias te damos porque contigo triunfamos cuando nos dicen perdón Y esa dulce bendición tan hermosa e incomparable no olvidaremos madre por toda la eternidad Si un juliano te abandona y te olvida virgencita por ser tu hijo chinita enseguida lo perdonas Pero al estar recordando al templo y a la placita con un sueño sosiajita para terminar llorando Virgen de Chiquiquirá nosotros gracias te damos porque contigo triunfamos cuando nos dicen perdón Y esa dulce bendición tan hermosa e incomparable no olvidaremos madre por toda la eternidad Virgen de Chiquiquirá nosotros gracias te damos porque contigo triunfamos cuando nos dicen perdón Y esa dulce bendición tan hermosa e incomparable no olvidaremos madre por toda la eternidad Y esa dulce bendición tan hermosa e incomparable no olvidaremos madre por toda la eternidad Virgen de Chiquiquirá nosotros gracias te damos porque contigo triunfamos cuando nos dicen perdón Y esa dulce bendición tan hermosa e incomparable no olvidaremos madre por toda la eternidad Virgen de Chiquiquirá nosotros gracias te damos porque contigo triunfamos cuando nos dicen perdón Y esa dulce bendición tan hermosa e incomparable no olvidaremos madre por toda la eternidad Virgen de Chiquiquirá nosotros gracias te damos